Hoy en la jornada... Evitando andar en la polémica que pesa sobre el Consejo Consultivo para la Reforma a la Educación Superior, salió la subsecretaria Valentina Quiroga, tras el debate sobre la reforma educacional realizado en la ADC. La instancia comenzará a operar oficialmente el 4 de septiembre. En ella participan 10 expertos. Y uno de los más criticados por los dirigentes estudiantiles es el ex ministro de Educación, Sergio Vitar. El ministerio va a hablar cuando define hablar respecto a más materia. Hoy en día estamos viendo otra actividad, así que en ese momento vamos a abordar ese tema. A pesar de eso no existe una postura previa respecto, por ejemplo, a las críticas que ha recibido el ex ministro de Educación, subsecretario. Críticas de la CONFECH que apuntan al ex ministro de Educación de Ricardo Lagos como el supuesto responsable del endeudamiento de los estudiantes universitarios a través del crédito con aval del Estado. Me da pena un poco porque hacen críticas que no tienen base en la realidad. El gran endeudamiento no es el crédito con aval del Estado. Lo que ha provocado el problema de tantas familias era el crédito anterior, el crédito solidario. Si el crédito con aval del Estado se aprobó por unanimidad casi en el Parlamento y empezó a operar en el 2006. Sin embargo, desde la FEUSACH insisten que la reforma debe seguir contando con la participación de los diversos actores sociales y no con quienes califican como los viejos estandartes de la concertación. No es bueno que los dirigentes no estudien lo que ocurrió para que puedan dar una opinión y simplemente disparen. Creo que en las conversaciones eso también los podemos aclarar. Para nosotros es bastante conflictivo que este consejo, por más consultivo que sea, viene a trastocar la discusión respecto a con quién hoy día se va a discutir la reforma. Si se va a discutir con los actores del mundo social, de esa pega está encargado la diversos. Desde la nueva mayoría, en tanto, valoraron el rol que cumplirá el consejo consultivo. Desde el PSA afirmaron que esta instancia se debió haber hecho desde un primer momento, opinión similar en la de C. Mientras en la oposición rescataron que el Ministerio de Educación reconociera la improvisación que a su juicio atraviesa la cartera. Yo te insisto, el gran susto que tengo es que este consejo consultivo finalmente no lo tomen en cuenta y que hagamos más de lo mismo y que sea simplemente una careta. Ojalá que no sea así, ojalá que se empodere, ojalá que no ocurra lo que pasó con la comisión Engel. Panorama que a partir de esta semana comenzará a aclararse por medio de dos días, con el trabajo de las mesas prelegislativas integradas por la CONFET y la primera sesión del consejo consultivo. Camila Galvez, CNN Chile.